y la mayoría de los 35 países de la OEA pidieron la realización de nuevas elecciones en Bolivia lo antes posible. Una veintena de naciones que integran la Organización de los Estados Americanos urgieron al fin de la violencia y al respeto por el orden constitucional para superar la crisis en Bolivia. Pero ninguno de los dos textos, presentados el martes durante una reunión extraordinaria en Washington, fue sometido a votación como una resolución del organismo. El expresidente Morales ha llamado a la resistencia, lo que ha resultado en violencia y amenazas a opositores. Él debe rescindir su llamado a violencia extrajudicial e intimidación. Esta es una situación muy delicada y difícil. Llamamos a los bolivianos a apoyar el proceso transicional de gobierno, reforma electoral y nuevas elecciones libres y justas, y las leyes bolivianas y el proceso constitucional. El bloque regional sostuvo así su primera reunión tras la dimisión del expresidente Evo Morales el domingo y su posterior asilo en México. México externa su seria preocupación ante el grave quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia. Un Estado miembro de esta organización donde ha sucedido un golpe de Estado que México condena enérgicamente. Los Estados miembros de la OEA tenemos una alta responsabilidad de acompañar a Bolivia en estos momentos de profunda crisis. Bolivia, cuyo embajador ante la OEA José Alberto González dimitió a su cargo este mismo martes, se pronunció en el Consejo Permanente a través de una misiva de su canciller, Diego Pari, en la que aseguró que Morales presentó su renuncia para que no haya más derramamiento de sangre. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.